Bueno, sí, muy buenos días, tengan todos nuestros oyentes del programa Sensación, con el programa Revelación, los amigos del ING Deportes y Pismo, y mucho más, bueno, muy contentos, sí, señores, este día, domingo 19 de junio del año 2022, día muy especial, ya que se celebra comercialmente el Día del Padre, al igual que el Día de la Madre, bueno, hoy se hacen celebraciones en relación a este importante día, y la base, uno de los pilares fundamentales de la familia, como lo es el Padre. Bueno, desde esta tribuna, nuestras felicitaciones a todos y cada uno de esos seres humanos que se preocupan por formar un hijo y prepararlo, pues, a la vida, y lo más importante, serle útil a la Patria. Esa, pues, es nuestra misión o nuestro rol de formadores para cumplir perfectamente nuestro rol de Padre. Bueno, vamos a darle gracias a nuestro Ser Supremo, a nuestro Dios Todopoderoso y Eterno, quien nos da la visa, la sabiduría, el conocimiento, el bienestar, la agilidad, la destreza, la protección, la salud, y lo más importante, chicos, no me canso de decirlo, el apoyo irrestricto de ustedes, nuestros oyentes, nuestros usuarios y nuestro staff de pronosticadores, chicos, número uno a nivel nacional e internacional. Sí, señor, ya tenemos listo este programa especial, tal cual como lo promocionamos a través de nuestras redes sociales y nuestro canal en YouTube. Los amigos de Bienes de la Diferencia, recuerden, pulgar derecho hacia arriba, dale me gusta, suscríbete, por supuesto, multiplica, chicos, este link por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, en tu estado de Whatsapp, díganle a sus amigos que el programa Sensación, el programa Revelación, los amigos del ING, está al aire, sí, señor, y lo más importante también en nuestro canal de YouTube, así que multiplicar este espacio, hacerlo viral, para que mucha gente, al igual que tú, obtengan el beneficio de este programa que está hecho con todo el cariño, con toda la humildad para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia de pronóstico hoy brevemente. Sí, señor, vamos a hacer dinámico el programa porque tenemos que celebrar nuestro Día del Padre, al igual que ustedes, y bueno, les voy a dar dos sorpresas. Programa especial, sí, señor, gracias a ese apoyo de ustedes, más de 800 visualizaciones, superamos, sí, señor. Nuestro canal sigue creciendo, no llegamos todavía a 800 suscriptores, pero sé que vamos a llegar mediante la semana que viene a 1K o a 1.000 suscriptores, sí, señor, y los me gusta, 95 chicos del programa del Día Viernes, agradecidos por ese espaldarazo y por apoyarnos en este crecimiento vertiginoso poco a poco en nuestras redes sociales. Bueno, sin más comentarios, gracias a ustedes, vamos a mostrarles la cartelera deportiva del Día de Hoy por cortesía de nuestra suscripción, los líderes en aciertos, el club VIP del ING, la diferencia que esperas para salir de perdedor. El día viernes, en la noche, hubo Parley de buena proporción, de buen dividendo, 7.5 veces, y no conforme con eso, tal cual como se lo prometimos a nuestros suscriptores, íbamos a celebrar el Día del Padre por todo lo alto. Bueno, hubo Parley esta noche del día sábado, pagando 9.5 veces. Bueno, Runeline, el equipo de Milwaukee, Runeline Alternativo, ya que estaba como hembra, más 145. En la NHL, el hockey, les dije, hoy no se va a sufrir con este equipo de Colorado, que se los pronostiqué por acá de ese tiempo, va a ser el campeón de la Copa Starling. Tres opciones, tres güey, más 105, más 110 en algunas casas de apuestas. Y, por supuesto, el juego de Anaheim, que pagaba, estaba casi hembra, menos 110. Bueno, allí estuvieron, pues, las nueve veces este excelente Parley el día de hoy, el sexto de la semana. Más 58, 414, 358, 5504. El club VIP del ING, la diferencia, y sus amigos líderes en aciertos deportivos, sin discusión alguna, presentan la cartelera del día de hoy. Bueno, vamos a hacerla más dinámica, tomando en consideración algunas sugerencias que nos hicieron el periodo de algunos oyentes. Ya lo de la cortina, hicimos el ajuste respectivo, para que se escuche allí un audio de fondo, y nuestra voz perfectamente. Espero, pues, sigan apoyándonos. Bueno, hoy, 15 compromisos, sí, señor. Destacan entre ellos, bueno, ahí están viendo en pantalla, de todas formas, el horario, a partir de las 12 y 5 será el primer encuentro. Sí, señor, el horario están los lanzadores oficialmente, de acuerdo a las Major League, que van a estar aperturando, y su récord. Yo les voy a decir que, de estos partidos, de estos 15, destacan el compromiso entre los Cardenales de San Luis, y los Medias Rojas de Boston, Palante en la Lomita, por parte de Cardenales de San Luis, mientras que Nike Venta lo estará haciendo por parte de Boston. Bueno, un excelente compromiso, sí, señor. Otro compromiso muy interesante, bueno, esta serie de Yankees y Blue Jays, que ayer no pudo, pero uno de sus haces, sí, señor, Manoya. Este equipo de Yankees no quiere dejar para nadie, de hecho, es el campeón, perdón, el campeón, no, el líder en lo que se refiere a juegos ganados de las grandes ligas. Hoy estará Luis Severino en la Lomita, por parte de los Yankees, y Kikuchi, el asiático, por parte de Toronto Blue Jays. Otro juego que podemos destacar, esta cartelera 15 el día de hoy, va a ser el compromiso entre los Marley de Miami, a la 1 y 40, y los Mecs de Nueva York. Sí, señor, Sandy Alcántara, el dominicano, que está lanzando, bueno, primores para el home plays. Sí, señor, lanzando llamas, récord de 6 y 2, será el que va a aperturar este juego de Miami Marley frente a los Mecs, mientras que por el equipo de la casa, Basics, con récord de 5 y 4, será el encargado de aperturar este compromiso. Y cerramos con otros compromisos, sí, señor, de los seis restantes, bueno, los Doyer, otro duelo de Picheo y los guardianes de Cleveland, Change Beaver en la Lomita por los guardianes, y Gini, sí, señor, que reaparece este lanzador surdo, bueno, que está en una buena temporada, luego de una, de los de estar en la rehabilitación. Así que, esos son los compromisos que podemos destacar el día de hoy. Bueno, no, nos falta este ING, a las 7 y 8 pm, el último de la noche. White Sox, que ayer venció al equipo de los Astros de Utah, con su AS en la Lomita por parte de los Astros de Utah, sí, señor. Hoy veremos si hay desquite. Kupex, lo estará haciendo por parte de White Sox, que es un excelente lanzador, y Christian Javier por parte de Houston. Así que, duelo de lanzadores, en lo que se refiere a esta cartelera de la Major League Baseball, completo de domingo, celebrando el Día del Padre. Bueno, allí tienen los 15 compromisos, sus horarios, sus lanzadores. Vamos a entrar en materia de una vez, chicos, por cortesía del grupo Arroba Money Sport, la diferencia en grupo de apuestas. Vive la pasión del hipismo internacional, los Estados Unidos, carreras de carreta, algo y mucho más. Es lo que te dice la gente del grupo Arroba Money Sport, más 51, 9, 35, 8, 92, 8, 7, 10, si estás en Perú, Chile, Ecuador, Colombia, puedes jugar vía Paypal, o Western Unions, o Unions, como le dicen por allí. Además, en Perú, puedes jugar vía Yapes. Y si estás en Venezuela, más 58, 426, 240, 24, 11, tiene su sala de parlay, el hipismo internacional de los Estados Unidos, carreras de carreta, algo y mucho más, y su innovación, la taquilla móvil, para que juegues desde la playa, la montaña, tu casa, apartamento, viva la pasión del hipismo internacional de los Estados Unidos, y lo mejor de todo, el pago es al momento. Usted apenas se retira, media hora máximo, tiene su dinero vía pago móvil, o transferencia bancaria, en su cuenta, arroba moniesport, la diferencia en grupo de apuestas, presenta, el pronóstico, sí señor, o el parlay regalo, chicos, para el día de hoy, de nuestro amigo, Luis Parlay, sí señor, este es el regalo que le vamos a dar a todos los padres, la información abierta de la suscripción líder en aciertos, y, también la información abierta de nuestro amigo Luis Parlay, excelente pronosticador, recuerden que para su información, lo pueden contactar a través del más 58, 424-925-9351, más 58, 424-925-9351, es el contacto directo con nuestro amigo Luis Parlay, su recomendación, regalo del día del padre, bueno, le dice lo siguiente, Toronto Rulain, sí señor, bueno, qué clase de logro, perdón, le dice, Felix, Felix, disculpen allí, Toronto Rulain fue su información, el día, el día viernes, sí señor, si mal no recordamos, nos decía, no, el día viernes, era Pampagay, el equipo de Atlanta, hoy, nos dice, Phyllis a ganar, el equipo de los Phyllis a ganar, Seattle, Seattle, Seattle a ganar, y el equipo de los Yankees de Nueva York, todos Rulain, ING, eso es lo que nos quería decir, tenemos, bueno, ya necesitamos, todos Rulain, menos 1.5, aquí está clara la información, un error del ING, nos podemos equivocar, pero lo más importante es corregir, así que el Parlay de regalo, de nuestro amigo Luis, Toronto, perdón, Philadelphia Rulain, Yankees Rulain, y Seattle Rulain, bueno, este Parlay va a pagar, la Boloña, como digo yo, todos Rulain, menos 1.5, Yankees, Philadelphia, y Seattle, es el Parlay abierto, de nuestro amigo Luis, recuerden contactarlo, por el más, 58, 923, 925, 9351, más 58, 424, 925, 9351, es el contacto directo, de nuestro amigo Luis Parlay, que ya le envió, su información abierta, pues para que celebren, este Día del Padre, con EXA, y liguen, con esa excelente, información de, las orientaciones, de nuestro amigo Luis Parlay, vamos, con más acción, si señor, de la Mayor League Baseball, recuerden, hoy programa especial, Día del Padre, vamos, por cortesía, del mejor servicio, de señal, TV directa, tu dispositivo móvil, más de 270 canales, y lo mejor de todo el precio, ahí usted está viendo, en pantalla, la cantidad, de canales, que le ofrece, este servicio, de señal, de TV directa, tiene canales nacionales, tiene películas, series, entretenimiento, canales premium, canales documentales, canales de telenovela, música, bueno, todo, todo, lo que usted se imagina, con todos los canales, la gran mayoría, que están en las diferentes, operadoras nacionales, e internacionales, e intercables, sea directv, sea claro, cualquier operadora, usted lo tiene allí, en nuestro servicio, de señal de TV directa, y lo mejor de todo, full hd, compatible, con tu pc, laptop, teléfono celular, teléfono android, teléfono iphone, smart tv, un buen internet, es lo que tú necesitas, para ver estos canales, prácticamente gratis, porque el precio, es el más económico, del mercado, presenta, nuestra información, si señor, nuestra primera información, fíjense lo que vamos a hacer, el día de hoy, les voy a abrir, la información, de la suscripción, líder en acierto, para este día domingo, creo, que de haber algún cambio, ajuste, bueno, como todo mañana, porque estamos pronosticando, saben que hora es, las dos de la mañana, si señor, trabajando para todos ustedes, dos y media, para ser exactos, dos y treinta minutos, este programa estará a las cuatro, por allí, tres, cuatro de la mañana, ya en nuestro canal de youtube, ya que estábamos grabando, el programa de hipismo, también dedicado, a todos los padres, así que, primer parley, vamos con el parley, de super fijos, el equipo de Seattle, este, va a ser el fijo del programa, ya que nuestro amigo, Luis Parley, lo está indicando, Rulain, el ING, se lo tiene, se lo va a indicar a ustedes, como el primer super fijo, ya que, estará en la lomita, este excelente lanzador, como lo es Gilbert, Rosenberg, y, aunado a esto, bueno, hoy perdió la serie, o los dos compromisos, el equipo de los Angels, así que mañana, hay ansias de venganza, sí señor, de desquite, por parte, del equipo de marineros, de Seattle, cuando decimos venganza, en el buen sentido, de la palabra, ojo con esto, además, este Rosenberg, es un muchacho nuevo, tiene una alta efectividad, y Gilbert en casa, lo hace espectacular, vamos a jugar el equipo, de Seattle, primer logro fijo, en nuestro Parley, el día de hoy, el otro, que consideramos lo más fijo, en la Major League Baseball, el equipo de Tampa Bay, Rulain, no les tiembla el pulso, con Corey Kluber, en la lomita, bueno, esto va a ser, un triunfo, seguro, seguro, de las rayas, de Tampa Bay, para que ustedes, tengan una idea, Corey Kluber, le lanza a este, 5 ganados, y uno perdido, con efectividad, de 3.07, en 12, con 12 aperturas, bueno, imagínense ustedes, domina totalmente, a este equipo de Baltimore, y por Baltimore, lo estará haciendo, este lanzador, vamos a chequearlo, por acá, si señor, si no hay algún cambio, si señor, aquí lo tenemos, Lailes, Lailes, si señor, será el encargado, por el equipo, de las, de los Orioles, el último, así que Kluber, Lailes, nosotros vamos, con la mejor ofensiva, el mejor lanzador, y por supuesto, el mejor bullpen, las rayas de Tampa Bay, va a ser nuestro segundo, superfijo, y el tercer superfijo, va a ser, el encuentro, si señor, para que usted vea, que el ING, pronostica, no nada más, para la Major League Baseball, la final, si señor, hoy, el tercer juego, el cuarto juego, de la final, ya que jugaron, los dos primeros, en la ciudad de Barcelona, el Barcelona, el Barcelona, pero en baloncesto, de la Liga Endesa de España, o la primera división, como ustedes la quieran llamar, bueno, dividió, y, el tercer juego, fue jugado recientemente, en, acá, en el, en la cancha del Real Madrid, lo venció cómodamente, bueno, esta serie está, dos a una, y hoy consideramos, que la va a sellar, porque este es cinco para tres, el equipo del Real Madrid, en la Liga Endesa de España, o la Liga ACB, como ustedes la quieran llamar, va a ser el cuarto, el tercer logro, superfijo del día de hoy, así que Real Madrid, en baloncesto español, a ganar, si hasta la ganar, en la Major League Baseball, y Tampa Bay Rolay, va a ser el parlay de superfijos, vamos a darle otro parlay rapidito, porque ya el tiempo apremia, a plantas, y muchos comentarios, este equipo va por la serie, desde el 2015, no pierde una serie, con el equipo de Cox, y creemos que mañana, luego de haber ganado 14, de forma consecutiva, mañana, va a revertir, esos dos juegos, de forma consecutiva, que ha perdido, este año, no ha perdido, el equipo de Atlanta, 3 de forma consecutiva, mañana creemos, que va a ganar, este compromiso, de forma fácil, Atlanta, ganar Boston, un duelo de picheo, pero Nike Piveta, lo está haciendo espectacular, además, de lo bueno, que está lanzando, tiene el respaldo, el respaldo, de sus jugadores, así que, cada vez que Piveta, se paran lo mismo, bueno, este equipo de Boston, batea como nunca, Boston a ganar, Dodger, Dodger, lleven un gran compromiso, pero este, surdo, Hini, lo hace muy bien, quizás, cuando estuvo, en los, en el, con el equipo de Anna Haynes, no recibió el respaldo, que necesitaba, ya, parece ser, un pitcher más maduro, más dominante, en este equipo, de los Dodgers, y lo respaldan, el equipo, que es algo importante, además de esto, el equipo de Guardianes, Guardianes, no le batea, mucho, a los lanzadores, surdo, así que, este debe ganar, el día de hoy, Dodger, Boston, y Atlanta, van a ser, pues, el otro parlay, que le vamos a dedicar, a todos ustedes, el día de hoy, 19 de junio, del 2022, celebrando el día del padre, esa es la información, que le quería dar, para esta, este día domingo, programa especial, en honor a todos los padres, bueno, allí tienen dos parlay, el de superfijo, y el de fijo, el tercer parlay, que es el de buena proporción, buen dividendo, se los vamos a dar, chicos, a nuestros suscriptores, porque si no, se nos molestan, así que, allí tienen dos, quieren saber el otro, más 58, 414, 358, 5504, uno que paga, así como este, que pagó, el día de hoy, nueve veces, para que salgas de perdedor, con los líderes en aciertos, el club VIP, del ING, la diferencia, y sus amigos, bueno, misión cumplida, de esta manera, estamos llegando pues, al final, de una edición más, del programa sensación, el programa revelación, los amigos del ING, deportes y pismo, mucho más, recuerda, pulgar derecho, hacia arriba, no se te olvide, multiplicar nuestro espacio, en tus redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, coloca este link, para que todos se enteren, de que el programa sensación, el programa revelación, está dando, y dando, ganadores, que la bendición de hoy, nos acompañe siempre, digan amén, amén, que así sea, salud para ti, para mí, bienestar, amor, prosperidad, unión familiar, y que la pase muy bien, en este día, del Padre, buenos días, gathering, o o o o o o, o o o, o y o o o o o o Gracias por ver el video.